Avanza Vélez, para la pelota jugada para Alione por parte de Cubero, combina con Cubero Va el Poroto entrando por la derecha, la va tocando por el medio del área para Cabral Le va a pegar, le pegó, viene gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De Vélez! ¡Gol! ¡De Vélez! ¡De Vélez! Alejandro Cabral ¿Cómo era eso? ¿El pichón de quién? Sí, era mucho pedirle al pibe de Vélez titularidad y puede ser Pero el pibe entró, me refiero a Alione El pichón de Augusto Fernández combinando por la derecha Con el más viejo, con el más veterano, con el histórico, con Cubero Combinó el pibe recién entrado con el Poroto El centro para Cabral La paró en el área ante la mirada pasiva de la defensa de Tigre Y de Zurda la puso abajo, contra la base del palo izquierdo de Javier García A los 39 minutos la empezó el pibe que venía del banco La empezó el pichón de Augusto Fernández combinando por la derecha Con el más viejo, con el histórico, con Cubero Y la terminó Cabral, heroico Cabral para poner a los 39 minutos arriba Vélez, Vélez 1 Tigre 0